Me extraña que, o no me siento cómodo que todavía esté en el Senado el paquete, porque he escuchado por ahí algunos senadores manifiestan que necesitan más tiempo, digo, esta ley hace 5 meses que está sobre la mesa de todos los argentinos, de hecho, un comerciante que vive cerca donde yo estoy parando, me pregunta cosas del RIGI, o me pregunta cosas de ganancias, o sea, todo el mundo lo sabe, yo no sé que los senadores por ahí se están tomando más tiempo de lo que yo creo que deberían tomarse, porque es algo que conocen todos, pero yo creo que va a salir, la ley va a salir, sí o sí va a salir, cuando vuelva nosotros veremos si las aceptamos o insistimos con nuestro proyecto. La ley es importante, si la ley se demorara más, o sea, ya lo explicó el presidente, son leyes de fondo, tomará más tiempo salir de este pozo, por eso yo les pido a los senadores que trabajen a toda máquina, que estamos esperando para que la economía rebote más rápido la ley va a ser muy importante.